Música Somos amigos y hace un año más o menos que venimos trabajando juntos y a ver, juntos en función de una idea, ¿no? Cada uno su obra y bueno, con una temática como para esto, para que el día de mañana podamos concretarlo con una muestra, darle un cierre a la idea, ¿sí? En este caso fue Logos Suelto el título y bueno, más que nada basado un poco en la situación social en la que vivimos y sobre todo, un tema de los redondos que hoy dice Logos Suelto, Cordero atado, y sintiéndonos como parte de la sociedad, los corderos atados, ¿no? Entonces, bueno, queremos darle un poquito de shock al espectador, ¿sí? Con esta cuestión social que es poco vista en estos ámbitos, ¿no? Es difícil de mostrar, pero es un tema muy actual, que a veces es más cómodo no verlo. Y llevar a lugares como este, que son recintos del arte, cuestiones más comunes, más sociales, más, si te digo, cotidianas y situaciones en las que uno a veces comparte o rosa en la calle y nos queda más cómodo no verlas. Más allá de tener una afinidad, de ser amigos, nos interesaba sobre todo ver cómo podía funcionar la obra. Los dos somos muy figurativos, los dos nos gusta usar color y bueno, se propuso como muy medio utópico y bueno, se concretó. Hicimos esta muestra que estamos inaugurando hoy y hace dos semanas inauguramos en Giles, en el Museo también ahí de Bellas Artes en Giles, otra muestra con otra obra, así que está bueno, pero es como nuestra primera experiencia juntos. La mirada hacia el otro, sobre todo, el tener en cuenta al otro, sobre todo el más disminuido, en posibilidades, en recursos, en lo que sea, es algo que uno lo trae y que a veces brota. Y últimamente ha brotado con más fuerza y por suerte lo pudimos plasmar en esto, que le decimos un crudo baño de realidad pintado. Qué sé yo, más o menos eso es un resumen de lo que queríamos mostrar. A mí lo que es la coyuntura o la cuestión social, política, cultural, educacional, siempre fue como algo que me afectó para bien y para bien sobre todo porque me gusta plasmarlo en mi obra. No tiene que ver siempre con eso, mi obra, pero en esta particularmente sí. Y bueno, surgió eso. Nico capaz que es mucho más tradicional, en el buen sentido de la palabra. Lo de él es más contundente. En el tema de lo social, en lo que apuntó. Lo mío puede ser como más visceral, un poco más salvaje. No es tan tradicional con la bajada de línea, pero tiene que ver con el contexto. Vamos a estar alrededor de 10, 12 días colgados acá y venimos de colgar otra muestra en San Andrés de Giles, también con una temática social basada en el poema Los Nadies de Eduardo Galeano, así que también con la misma temática. Y se descolgó la semana pasada, así que si Dios quiere la vamos a poder traer a Luján, esa misma muestra, en cuanto podamos. ¡Gracias! ¡Gracias!